Yo puedo conectar un disco duro externo portátil a mi iPad 7 generación, donde tengo unos archivos de películas y músicas. Si es así, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. De hecho, la nueva versión de iPadOS, que va a salir ya para octubre, más bien, no va a salir ahora en septiembre, va a salir para octubre, mejora grandemente la forma como el iPad puede reconocer los medios externos, los discos duros externos. De todos modos, eso tú lo puedes sí hacer desde ya. Lo que tienes que conseguir es un adaptador, que lo voy a buscar aquí ahora, donde ahí vas a poder conectar entonces dispositivos como discos duros externos. Y déjame buscar aquí. Todo depende, por supuesto, claro está, qué modelo de iPad tú tienes. Pero, ya sea la que tenga USB-C o el puerto que se conoce como Lightning, viene un convertidor de, vamos a poner aquí, vamos a poner que una iPad que no es muy reciente. Pues de Lightning a USB, lo estoy buscando aquí ahora en la tienda de Apple. Bueno, déjame entrar aquí a V&H. Este no es. A buscar otra alternativa. Sí, porque esto es lo que te va a permitir entonces conectar ese dispositivo, ese disco duro externo a tu iPad y lo vas a reconocer sin problema. Sin problema, sí. Ese era uno de los grandes problemas cuando tú tenías un disco duro que no era compatible. Sí, aquí está, este es el adaptador. ¿Ves? Vale, 29 pesos. Pero lo puedes conseguir muy barato. Sí, es una de las historias mejor. Este es de otra marca. Pero puedes ver que aquí tiene el conector. No sufra más. No sufra, este sí. Pero si es algo viejo, yo lo entiendo. Porque uno tiene unos discos duros que ya los compró. Claro. No, y que la realidad es que, pues tú sabes, los discos duros externos es una forma económica de tener grandes cantidades de almacenamiento. Pero entonces ahí puedes ver cómo se convierte en este que está aquí, vamos a verlo así de cerca bien grande, que es un USB tipo A hembra al cual tú le conectas el disco duro externo o el pendrive o lo que sea y tu iPad te lo va a reconocer. Y esto también viene en versión que en vez del conector que sea Lightning, pues que sea USB-C. Así que eso es lo que tú necesitas. Pero cuando salga esta nueva actualización de iPadOS, va a mejorar enormemente la forma cómo se acceden y se manejan los archivos.